¡Ey! ¡Bien! ¡Ganchu! ¡Ahí! ¡Faltámela! ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Sigue le más! ¡Sigue le más! ¡Sigue le más! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Baja, Ricardo! ¡No trae bandera! ¡Bien! 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 ¡Tuyo, María! ¡Toma una! ¡Toma una! ¡Toma una! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Venga ofensa! ¡Vente Victoria! Dale ¡Dale! ¡Dale! Máxima, máxima, máxima Lo bateo ahí Chico Vá a correr, vá a correr, ven ¡Bola, bola! ¡Ah, mierda! ¿Estás bien? Aguanta, aguanta Ahora corre, corre ¡Ya! 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 ¡Bien! 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 ¡Aaaaaah! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cachuchas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Hola amigos del YouTube! ¡Bien! ¡Dale, van señorita! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No, no hubo contacto! ¡Juegue la bola! ¡QUITA BANDERA! ¡XXXXXXXX!!! ¡Bien! 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 ¡Fine, bien después! ¡Atrás! ¡Baeda! ¡Baeda! ¡B Umm! ¡Bua�, b生! ¡Vamos! ¡Todo planificado! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Cachucha! ¡Atrás! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Ahí síguelo, síguelo, síguelo! ¡Bien! ¡Ya corrió, ya corrió! ¡Síguelo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ahora sí bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen,thaque! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hacera atrás! Pienso hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Pasa adelante, cachucha. Ahí, ahí. Atrás. Dale, más ahora sí. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Bien! Buena bandera, buena bandera, bien. ¡Ve, ve, ve! ¡Ya llegaste, Rian! ¡Ese es el contacto ofensivo! ¡Ahí, ahí! ¡Sí, vas, 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 vas! ¡Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás! ¡Hacia atrás, hacia atrás! ¡Corre, Carlos! ¡Ya, salta, salta! ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aca, aca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, no, no! ¡No, no! ¡Bien!